El Papa Francisco ha celebrado hoy aquí en la Explanada del Chamisal en Ciudad Juárez una misa, una misa multitudinaria binacional que ha podido ser observada, ha podido ser participada incluso del otro lado de la frontera en El Paso, Texas. El Papa durante el sermón habló justamente de la situación de los migrantes, lamentó que sea una situación que los obliga a sufrir secuestros, extorsiones y pidió una conversión del corazón en el último evento que él ha celebrado aquí en México y poco antes de dirigirse al aeropuerto de Ciudad Juárez donde abordó el avión con destino a Roma y el el regreso que marca el fin de esta visita apostólica. Reportando desde Ciudad Juárez en México para Notimex, Andrés Beltramo.